King & Fashion Team México presenta en vivo y en exclusiva a Hola amigos de México, soy Roy y los espero a todos en mi concierto es organizado para King Fashion Team México en tu país en marzo No te pierdas, un saludo desde Italia y nos vemos muy pronto, chao ¡Gracias!